hola chicos bienvenidos a mi canal nuevamente el día de hoy hoy vamos a a jugar coliseo vamos a gastar hay un poquito de energía vamos a defender unas cajitas ya le falta poco y pues como de costumbre como mirar a ver qué que ya casi bueno ya casi tengo a el nuevo al nuevo turn pues lo fuertes un poquito vamos en la región del bosque estoy un poquito cerca de obtenerlo creo que con el reinicio de hoy lo vamos a poder obtener ya me faltan muy poco de verdad que falta demasiado poco y pues nada vamos a ir entonces con con unos combates en coliseo a ver qué tal nos va vamos a reclamar aquí la energía la energía gratis que nos da y vamos a alcoholizar de una vez vamos a ver qué tal nos va empecemos necesito vamos a cambiar a este vamos a poner una defensa vamos a ponérsela duro a ellos un poquito vamos a poner una defensa una defensa este se lo voy a utilizar y este también sería a jorge por ajido listo vámonos con este a ver qué tal nos va bueno mientras que esto busca y eso es de ochenta y tres mil vamos a hacer el esfuerzo de ganarle es que está fuerte está fuerte 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 no sé si pueda no sé si le pueda ganar pero vamos a hacer el esfuerzo claramente lo dudo tiene mucho poder dos mil dos mil ciento ochenta y cuatro ese es como el más debil hecho las puñales que hacemos que hacemos bueno vamos a tratar daños continuados ya se murió vamos a atacar a gosamer vámonos por pepe no queremos que esté curando los enemigos antes de que lo cure muérete vamos a a poner entonces defensa atacar todo lo que quieras que creo que vas a perder defendimos la cajita listo caja defendida vámonos para los combates a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal nos va con este vamos a poner burla la bomba la bomba la tiene bueno que pega duro eso ganamos la bomba vamos a poner defensa vamos a darle a este ok adiós vamos a vamos a aturdir bueno acabémoslo y acabemos con este con gosamer de una vez vamos a ponerle vamos a curarnos un poquito de daño y adiós adiós bueno casi 3.000 casi 9.300 está bien vamos a ver con quién nos toca a partir del nivel 10 los niveles de estos personajes no se podrán superar a la del jugador muy bien nuevamente burla para que nos hagan todos sus megas ultra ataques muy bien 1.600 1.700 no queremos curaciones pero debía haber para ganarme la bomba a este sí debí vamos a poner reducciones de defensa daño continuado acabar con este acabar con Lucas adiós Lucas y adiós Silvestre ay no era un matador es que se me olvidó que la bomba era el otro bueno no importa uy no ojalá no no les vaya tan bien bueno miremos a ver qué nos dieron acá que alcanzamos a no me fijé vamos a buscar una cajita bueno no ahorita no quiero bueno esto no no quería pero realmente no quería se me olvidó cambiar adiós adiós ay cómo así si no tenía ah no verdad pensé que ahora sí pensé que es que no había activado la urna y era que activó fe la de aturdir y quitar medidor de turnos bueno vamos a reclamar la cajita de estrellas vamos a campaña vamos a aquí ya ya las pasé y las repasé vamos 100 bueno ya nos faltan ya tenemos 345 no nos ha salido ni un bote eso está súper pobre bueno ya falta poco ya falta muy poco y vamos a ver acá que nos dan aquí game game of tron nivel 15 nivel 15 google mobile raios kindle legendario oranjein 71 70 nivel 71 y me dan 29 gemas que miserables de verdad eso no es nada imagínate 239 por el nivel 11 de vorkage no 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 hay nada bueno no hay nada bueno y acá tampoco bueno por ahora no ya queda primero estoy más que seguro donde están vamos a ver aquí bueno aquí nos falta hartísimo todavía muchos campos por recorrer ay dios yo no sé que tanto se muere en un coliseo la gente no muy caro muy caro vamos vamos a ver queda un día un día creo que un día si lo logramos 7.270 listo listo y quedamos de primeras vamos vamos a poner vamos a poner vamos a ver vamos a ver dejar bien selecciona tu equipo espérate un momento que es lo que dice acá monstruos monstruos tienen 15 bueno monstruos monstruos y héroes y los forajidos ok monstruo este este orajío vámonos así no sí este equipo no se cansa de atacarme a ver me ataco con este buscando oponentes 1 3 yo tengo 3 tengo 3 me faltan 3 eso los consigo ahí en el reinicio eso sí sé que lo voy a conseguir entonces ya cumplí de hecho creo que esto es lo más difícil 122 petunias no a cuántos faltan hoy no hay ninguno qué tristeza no hay ninguno que quiera jugar entonces está triste triste vamos con todos por poder esto lo podemos subir también ahí está lo subimos este piolín anda ya casi sube burla otorga burla durante el turno con mayor defensa y elimina 5 presenciones que este supra bueno bueno super super vamos a ver quien más rango Mr. Pepe opat 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 será el próximo evento bueno tengo que chequear el otro evento de una vez porque y la señorita Pepe sardinia no falta falta uno faltan dos faltan dos oponentes nos faltan dos oponentes bueno mientras que llegan los dos oponentes vamos a a jugar con gente vamos a robar estas cajitas es como para desperdiciar eliminar vamos a ver con un equipo de esquiva 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 y ahora de ésta la señorita prissy con bufón este y esto será artista 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 bueno a ver qué tal les va quiero jugar en automático a ver si son buena defensa a ver qué tal vamos a ver vamos a ver este equipo lo tengo haciendo tareas diarias porque el necesito que mejor dicho se vuelvan op dicen que esto es para defender en coliseo más dicho son de escándalo no mire qué miedo no que te toque que te toque uno así 7.7 estrellas tonio máximo no serían inmortales no, eso es terrible ¿no? voy a ver si los tuneo los máximo, 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 mucho, un tuneo máximo ese y ahora vamos a probar un equipo de de velocidad bueno, ahí ya se dieron cuenta que ese equipo es bueno y eso que los tengo debiluchos debiluchos 10 minutos ahorita vamos a probar con otro equipo el de velocidad que yo les digo una de velocidad vamos a probar con una de velocidad ¿cuál es de velocidad? no sé si me acuerdo creo que iba este me dijeron que utilizará ¿a dónde está? no la ve esta si el de tres pantapájaros creo que es si el de tres pantapájaros si ah no, el fotógrafo y ya había otro creo que era el otro silvestre espantapájaro creo que era el silvestre espantapájaro no lo recuerdo bien estoy seguro que si era el silvestre espantapájaro a ver si lo encuentro por acá no está no lo encuentro silvestre 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 hola no lo veo silvestre silvestre no puede ser que sea más débil silvestre no puede ser que silvestre esté acá abajo estoy ciego acá está pero porque lo tengo tan débil 8 es que no están ni tuneados qué vergüenza bueno me dijeron que ese era un buen equipo vamos a ver si es verdad me dijeron que lo primero que tenían que hacer era el medidor hasta acá quitar poner ponerles todas las reducciones de velocidad vamos a acabar con su eso esto ya como que quitarles medidor atordir y masacrar hay que acabar hay que aprovechar y acabar con todas esas eso me dijeron que hiciera así entonces yo estoy poniendo un ejemplo no dejar los que ellos ataquen bueno creo que estoy haciendo bien si algo así fue que me dijeron que que este equipo era bueno que no dejar que nadie utilice el que tenga más velocidad disminuírsela para que se vayan poniendo lentos algo así fue que yo entendí me robaron otra caja bueno este todavía tengo tiempo de reclamarla este está bien bueno ahora sí vamos a un combate vamos vamos a juntar aquí el 77 vemos lo más difícil para de últimas entonces ya sabemos cuál es nuestro equipo macabro listo con esto tenemos para defenderlos la bomba está en en estos tres en cualquiera bueno ¿cómo así que? no le pude poner la bomba hijo de la grandísima no queremos correciones continuadas para nadie listo ya no se pueden cubrir ah bueno la abuelita miren miren ese equipo y es y es de lo peor no importa me da una oportunidad de atacar y se mueve por más velocidad que tengan no me van a ganar ya se les acabó la rachita adiós un equipo fastidioso así lo que yo les decía nos saqué 930 qué tristeza a la próxima cambio Pepe cuando es así por un no empecé mal bueno tengo que esforzarme más tengo que esforzarme más si a ver tú no vas a utilizar tus habilidades vamos a ponerle esto vamos a ponerle más reducciones aquí voy a guardar mi ataque ahora sí me voy con todo lo que tenga vamos a poner daño continuado y ya se va a morir voy a atacar a este de uno aprovechar el papayazo que me dieron tiene que morirse eso vamos a quitarle este reducción de ataque vamos a poner burla adiós y adiós uy no no estoy sacando nada 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 de crítico necesito más crítico crítico o estoy loco así lo siento pero esta vez no me la van a hacer esta vez no me la van a hacer no me van a quitar las las manos para el dentro vamos a ver vamos a ver yo ya sabía que ibas a hacer eso querido por lo tanto esta vez si les tenía planeadas sus técnicas esta vez ya sabía que iban a hacer nada de daños continuados ni nada reciente defensa no puede ser estoy sacando lo más mínimo estoy sacando lo más mínimo puede ser no puede ser lo más mínimo estoy sacando dios mío necesito sacar más fuerte y genial y la bomba no la tengo yo uy pero este es el que más me fastidia siento que se vaya a dormir vete a dormir un descanso vamos a poner acá burla reducciones de ataque y defensa vamos a poner daño continuado muy bien vamos por ti silvestre corajido vete a descansar ve con mami vamos a poner un poquitico de aquí un poquito de allá y ganemos no puede ser que no me estén dando más de 200 30 30 no pero no voy a sacar críticos no estoy sorprendido dios mío no 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 pude robar la bomba pero los puedo curar este es el que más daño hace vamos a daño continuado de las opciones de ataque y defensa adiós Lucas vamos por ti me lo escondió no no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer el combate el combate quedé de quintas no me lo puedo creer preciso se la cabra burla y atacó a ese y me sacó crítico que desanimado quedé súper desanimado uy no qué rabia cómo me puedo sacar un crítico en el último momento me sacó crítico ese tipo uy no qué rabia me dio rabia no queda uno aburrido pasa eso le da uno como tristeza no no llegué ni al tercer lugar al tercero llegué donde no me hubiera matado ese hubiera quedado al primer puesto no qué dolor de huevas no puede ser ay no ya perdí esta caja dios mío ya que que se la roben ay no si iba en un puesto dos mil y ahora voy quién sabe en qué puesto voy por ahí en tres mil o cuatro mil ya ah bueno no me fue tan mal quedé en mil cuatrocientos ochenta y cuatro bueno pero hubiera quedado en al menos en mil uy no pero qué rabia cómo perder ahí bueno chicos eso fue todo ya vieron mi triste historia se acabaron de dar cuenta de que que en el último momento ese tipo me sacó un crítico y me bajó el pepe si no hubiera quedado el primer lugar y no hemos ganado entonces ya saben a la próxima vayan por ese coyote que como que es suertudo ese coyote siempre me saca un crítico en los últimos momentos y pues nada eso es todo si les gustó el video denle manito arriba suscríbanse al canal dejen comentarios a ver qué quieren que suba y pues nada nos vemos a la próxima adiós a la próxima